Hola, desde acá el Dr. Luis Gómez, especialista en medicina interna, te comento que hemos comenzado a ofrecer consultas en línea diarias de lunes a viernes, de 8 a 5, con flexibilidad según disponibilidad. Mi enfoque es prevenir enfermedades y evitar la urgencia. La primera consulta siempre será gratuita. Ofrecemos servicios como consulta médica online, valoración de exámenes de laboratorio, informe de electrocardiogramas, valoración y reajuste de tratamientos, y consulta de temas académicos de medicina interna. Juntos, trabajaremos para asegurar tu salud y bienestar. Contáctanos al más 59178280484 o por email, gómezrocha30gmail.com